Música Muy buenas jugadores y jugadoras Bienvenidos a un nuevo capítulo en Mutant Gear 0 Y en el último capítulo Dije, os prometí Vamos a ir a Los campos de metal Pero claro, he estado revisando y digo Esta zona de high level, nivel 45 Que tiene pinta de ser muy tocha Vale, no podemos ir todavía No tenemos nivel, pero ¿Al refugio putrefacto? Puede que sí Así que me he venido al refugio putrefacto a explorar A ver lo que encontramos Así que aquí estamos, vamos a explorar un poquito A ver lo que nos encontramos, porque no tengo Ni idea, este área la tenía Totalmente obviada Por aquí tenemos algo No, vale, tenemos pasillo Y tenemos un camino por ahí Supongo Y otro camino por aquí Entiendo que sí Pues nada, sabéis que me gusta siempre Deberé pillar el camino alternativo primero Por si no se avanza en la historia Uh, tenemos brillitos Los brillitos me gustan Eso quiere decir que tenemos cosas para coger Investigar ¿Qué es esto, tío? Uh, una granada pen Bueno, esa gran conversación Es una máquina que han visto antes De Mimir Bueno, pues granada pen Igual ¿Aparato roto chatarra? Uh, muchas cantidades de chatarra Necesito partes de arma, tío La chatarra tampoco me Buah, me huelo que Si no recuerdo mal Las imágenes que promocionaban al juego Eh, salían unos robots De este estilo Así que Tengo la sensación de que igual Igual nos tenemos que enfrentar A alguno de estos No tengo claro O esto es un camino cerrado Que tiene toda la pinta De ser un camino cerrado Que solo estaba Para enseñarnos ese robot Y que nos hagamos una idea De lo que está por venir Supongo Es como un aviso Locos Que sepáis Que os vais a enfrentar a eso De aquí a No mucho Supongo Porque Bueno Que tendremos que acabar Primero con los robots De la otra zona Antes Supongo que antes De empezar a aparecer robots De estos tochos En cualquier caso Tenemos personajes Para lidiar con robots Así que No nos deberíamos De preocupar mucho Por cierto Eh En mutaciones Por fin os he hecho caso He puesto a warming El tirador nervioso A ver que tal funciona ¿Vale? En vez del correr y disparar Que tampoco le estamos dando Demasiado uso Esto está abierto Porque he entrado y lo he abierto Y antes de grabar Ha sido como Oh coño Esto se abre Vale bien Y voy a explorar por aquí Vamos a ver Si se nos escapa algo Que entiendo Que no Solo hay un camino Veo Que solo hay un camino Y ahí tenemos un azul ¿Qué coño? Es Alguien se ha rompido Aquí recientemente De ahí 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 Se ve Vivo Vale Hostia Se puede entrar Espera que igual Igual prefiero examinar Los exteriores antes Esta luz Se come un poquito Las FPS No sé si vosotros Pasará Pero yo Estoy viendo Las FPS Caer drásticamente A ver Tenemos Una zona nueva Ahí Que es tocha Pistola rota Gracias Te necesitaban No sé si teníamos Si hay algo más Por aquí La zona de Satocha Casi que la dejaremos Para luego Pero Perdóname Dios Pero esta zona Hay que entrar a mirar Claramente Nos está diciendo Entra y mira A ver lo que tenemos Porque igual Le encontramos Otro mutante No me extrañaría Visto Wow Creo Podemos bajar por aquí No Solo podemos ir por aquí Tiene toda la pinta De que algo Lo ha masacrado Todo por aquí Uh Chatarra En verdad Tío La chatarra No podemos ir por aquí Es que estaba viendo Por ahí detrás Cosicas Cosicas interesantes Pero igual No se puede Como veis Por ahí se ven cosas Pero no Veo que no es Chatarra recolectable Y por aquí Hay más gente muerta Que bien Bueno Es la primera vez Que entramos en una base O sea que es curioso En el enfrentamiento Allí Es un chatarra Que me ha salido aquí Ah para revoltarme ¿Cómo se va a administrar Alguna vengüenza A sus ases ¿Tienes conmigo? Chatarra Bormir se está poniendo nervioso Uh Ahí hay loot Si hay loot Igual Claramente Está diciendo Que es como el arca No se si lo habéis leído Supongo que si Pero si no lo habéis leído Ha dicho Que este sitio Es como el arca Como el refugio En el que vivimos Nosotros Pistola rota Pero La gente está muerta Venga la química Bueno Vale No uso mucho Las bengalas químicas La verdad No le estoy sacando Mucha utilidad Igual son buenas Cosas rotas Que son más chatarra Que nos vale pues Para apagar nosotros Nuestras cosicas 340 de chatarra En verdad estoy gastando Poca chatarra Y este Hostia Digo ese señor No Es una pica Con una cabeza Alguien muy macabro Pasó por aquí De hecho se están acumulando Uff Esa zona roja No Vamos a entrar aquí Primero Estoy hungry Uuuu Madbot nivel 35 ¿Quieres el coche Para cocinar por nosotros? No tiene comida No Quiero comer al coche ¡Melo! No Es demasiado Es un coche Es un olor Huele Rude Sí Yo siento Que me gustan Como un Son un Un poco Un poco Más fuertes Que nosotros El medbot ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido? Está patrullando por ahí Cuidado Cuidado Que viene a pillarnos Allí Hay algo que se puede pillar Creo Que se puede recolectar Esa gente Son todos juntos No vamos a poder Hacer nada Contra ellos Todos a la vez Voy a esperar Que se vaya ese medbot Entiendo Ahí vamos a necesitar Potencia de fuego O sea Fuerza bruta Pura y dura Medbot Espero que no te No 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 Es que nos iba a pillar Nos iba a pillar Vamos a poner la pistola sigilosa Ahí vamos a utilizar el tirador nervioso No hay probabilidad de impactar Vale Entonces Si me pongo desde aquí Si voy a tener probabilidad de impactar Como es lógico Pero el medbot Nos va 25% ¿Really? No hay línea de división A ver Bormi Nos va a ver Claramente Hola ¿Qué tal? Vamos a hacer el tirador nervioso Y vamos a dispararle dos veces Con la pistola antigua ¿Le ha dado las dos veces? No estoy seguro Puedo lanzarle una PEM Espérate Dax No 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 Dax Mierda Quité la cosa de Fuck Está oculto No tiene línea de visión Disparo Aumentala Aumentala Garantiza que la unidad Que dispara Inflinja daño crítico Pero produce la probabilidad De acertar ¿Me puedo venir aquí? 25% Pero tío ¿Cómo tenemos tan baja probabilidad? 100% 20% De crítico Si meto un crítico Le hago 8 de daño Y desde aquí 100% También A ver No sé si Sí Me ha visto Me ha visto Pues rompecráneos Con la ballesta Crítico Vale Le quedan Le quedan 3 4 5 6 7 Le quedan unos 10 de vida O sea que no habría manera No habría manera de De pillarlo La PEM llamará la atención de la gente Y a tirar la PEM A ver si lo ha dado Vale Lo tenemos aturdido Durante 3 turnos Es incursor Creo Espero que no nos haya huido Vale No nos ha huido Perfecto Pues nada Hacer tiros normales ya Para eliminar No me falles Magnus Me cago en la leche A ver Dax Recarga Ahí estamos Y dispara con la ballesta Perfecto Borming Recarga Sí Es necesario que recargues Bueno Si no lo eliminamos Tampoco pasa nada Porque va a estar 2 turnos más rápido Así que Lo hemos tumbado Espero que no vea este enemigo Turno enemigo Está aún aturdido Acabando Gracias Bueno Esto es Aparato roto Más chatarra Bueno Agradezco la chatarra Y ese incursor Sin piezas de arma Esas Esas es lo que necesitamos Una nota De 15 115 Llevamos meses Sin ver la luz del sol Algunos miembros del grupo Ya están mostrando signos De deficiencia de vitamina D Le falta energía Para completar las tareas diarias Que nos habíamos fijado Para mantenerlos activos Tanto mental como físicamente Las discusiones son frecuentes Y algunas desembocan en violencia Si al menos Oli no dejase salir un par de horas Se ve que Ocurrió un holocausto Supongo que nos contarán Que ocurrió Por cierto Eh Compañeros Que tal si os venís ¿Es incursor Podemos eliminarlo ¿Está solo? Igual sí Igual está solo Párate un segundo Vamos a Por si acaso ¿Vale? Por si acaso la liamos Sision 0 La damos así Vale Vamos a ver Si somos capaces De eliminar a este señor Disparar con el arma Silenciosa Si puede ser Forming Crítico Nos ha visto Magnus Hasta luego Ha caído Les ha molado mucho Lo que acabamos de hacer Piezas de arma Uh Esto nos va a venir Para mejorar mucho Víctora rota más Piezas de arma Tío Nos está viniendo genial Esto Voy a venir solo con Magnus Porque me da ya lo mismo Tenemos un chamán Y un piro No hay tres Hay otro ahí que no veo No sé quién es Ah Es un Es un Es un Esclavo Iba a decir Un prisionero Es un prisionero Y ahí arriba Tenemos a otro cazador Que igual nos ve Vale Vamos a Explorar la otra zona Señores Nos reagrupamos Y vamos a explorar La otra zona Parece que está En una zona Más o menos Acorde a nuestro nivel Más o menos No digo que sea igual Mira si Ahí tenemos un aliado No sé si era mutante O no O simplemente una persona Que podemos rescatar Igual es Igual es Nuestro amigo este El que tenemos que rescatar Un carnicero El carnicero Sería fácil Si pudiéramos atacarle Desde otro flanco Bueno vamos a ver Mira ahí tenemos El carnicero separado Bueno vamos a echar un vistazo aquí Esta zona que al principio No me ha gustado Que parece pues Ahora parece que va a ser La más vacía Tenemos Caja de herramientas Chatarra Más chatarra Y un carnicero aquí Que también podemos atacar Está solo Está viniendo Pues si está solo Nos vamos a asegurar De que muera ahora Emboscado Carnicero Está solo Y eso implica Que vas a morir Vas a quedar ahí Uy el crítico Ha faltado nada Bueno Bormin Dime que tienes un 100% Tienes un 65% Joder tío En serio Me la voy a jugar contigo Simplemente para Por si acaso Ese 25% Nos trollea Venga hasta luego chaval Eso te pasa Por patrullar Donde no toca Me quiero acercar Level up Oh yeah Chatarra Podéis venir Señores Podéis venir señores Vale Por aquí tenemos El fin del camino O sea se nos queda Eeeh Más chatarra O sea no podemos Salir más de aquí Pues este refugio Mola que queréis Que os diga Y esta es la zona Esta es la zona En la que estábamos Hablando de Vale vale No queda mucho más Mira tenemos un camino Por detrás Uy más pistola rota Igual nos podemos Pegar un viaje Al arca En 5 minutitos Para hacer alguna Mejora eh No se yo A ver por aquí Tenemos algo más No por aquí Es por donde Podíamos haber venido Vale Tenemos al cazador Hay un chamán Un cazador Y un piro Y arriba Hay alguien más Que sería el indicado Para Intentar Derribar ahora Si no está Está patrullando ahí Complicado eh Vale Uh pistola rota Casi la pierdo Ese señor Es que está Es un cazador Es un cazador Y está solo ahí Arriba Lo que pasa Que claro Igual Ahí tenemos un zone Por ahí arriba Será desde arriba Que se me ve el mapa Desde aquí Se me mezclan los mapas Ese cazador Puede ser un problema Y encima está ahí Como parado Ah mira se va Vale chicos He cambiado un poco La posición Vamos a intentar Controlar al cazador Desde aquí Y ahora os voy a enseñar La posición que he cambiado De Borming A ver Titiritero A este señor Ahí estamos Control mental 75% Debería de salir Éxitoso Perfecto Bueno Magnus Como tiene el turno gastado Ya da igual Vamos a utilizar Este cazador Vamos a colocarlo En esta posición Que va a tener Algo de cobertura Hola que tal Y vamos a disparar Al chamán El objetivo es al chamán Vale Para que no llame Los recuerdos Toma tío 9 de daño Ahí Si señor Bien Tenemos al chamán Bastante tocado Enemigo tío Ya lo sé Vale Vamos a activar a Dax No sé si tengo tiro Desde aquí 50% Fuera de alcance Y fuera de alcance No Vale Pues entonces Quiero activar a Borming Quiero hacer El tirador nervioso Con el chamán Pero antes Podría moverme Me van a ver 100% A ese chamán Correr Ah vale Es que me salgo De Ah que putada Porque No voy a tener Cobertura Desde ninguna posición Y ese cazador Ese cazador Me va a ver Que putada Bueno Desde aquí voy a tener Algo de cobertura No mucho Pero bueno Mira me voy a meter aquí Me van a ver Lo sé Me van a detectar Y todo el rollo Es Borming Así que aguantará Tirador nervioso Al chamán Quiero hacerle el doble El doble disparo A ese chamán Ese chamán tiene que morir Toma No me falla Borming Por lo que más que ahora Muerto Perfecto Vale Pues ahora O deberíamos hacer Focus al piro O al cazador Igual el cazador Sería el objetivo Con Dax Podría Desde aquí Tengo un 75% Y desde aquí Tengo un 100% Me va a ver Seguro Pero bueno Voy a venirme con Dax A esta posición Hola que tal Me habéis visto Ya está lógico Pero voy a hacer Un rompecráneos Con la escopita A ver si le meto El crítico Yeah Venga El cazador se ha quedado Tocadísimo Nos quedaría el piro Bueno el piro Perfecto Que ataque al Al cazador Y este cazador Pues va a flanquear A Dax Supongo 6 de daño Bueno no pasa nada Dax se va a encargar De este señor En este turno 100% Hasta luego Que nos vemos Y ahora Borming Se ha recreado un poco Ahí Dax No no quiero correr Quiero andar Desde aquí tenemos Un 100% Igual me interesa Todavía tenemos Este cazador Que lo debería De bajar Porque luego Cuando pierde El control mental Claro todo es correr Todo cuenta como correr Ah no mira Por aquí no cuenta Como correr Voy a colocarlo aquí Caminar Y que dispare Queda un turno De control mental Así que Dispara el piro No se si en el próximo turno Lo perdemos Me hubiera gustado Ahora que lo pienso Podría haber hecho Botiquín con él Aunque igual Me gastaba Botiquín mío Así que Tampoco es muy buena idea Entonces Magnus Lo puedo colocar aquí Tengo un 75% Con el piro Me vale Vente aquí Magnus Creo que sigue en sigilo Así que genial 75% al piro Venga a ver si lo eliminamos Crítico Se ha quedado a 3 de vida Chaval Vale Pues Nos quedaría Borming 100% desde aquí Y desde aquí 100% también Pues vente ahí Borming 100% Vamos a Utilizar la pistola Para guardarme el disparo De la escopeta Para el próximo turno Como es un 100% Y va a caer igual Oh Es el tío que queremos rescatar Perdón si ardes un poco Venga Queda el cazador ahora Que va a intentar asaltar A Magnus Mierda Dax desangrándose Fuck Bueno Vamos a ver Ahora Ahora Magnus Ahora es una putada Desde aquí tengo tiro 100% A ver Y si hago con la La carga de puerco De Borming No llego No llego Con la carga de puerco De Borming Y si me coloco aquí Tengo un 25% Solo Y desde aquí otro 25 Y desde aquí otro 25 Que putada Estoy muy lejos Estoy lejos Que te cagas Todo es un 25% ¿No? Vale Pues Borming Vente aquí No sé si intentar Es que claro Dax lo tengo totalmente Fuera de rango Y si hago con la carga de puerco No llega Y el arma Con este arma Tengo un 25% Y con la pistola Oh Con la pistola Tengo un 50% Pues vamos a intentar Aunque sea la pistola Toma cabrón Crítico Vale ¿Puedo intentar Hacerle el tirititero De nuevo? No sé si me va a dejar Pero 25% O sea que claro No tengo ninguna posición Desde aquí Sí Desde aquí tengo posición De cobertura 20 Si le metemos crítico Está muerto Si no pues Un turno más de arrechar Crítico Menos mal Entonces hemos recuperado A Dax Del tirón Hemos recuperado A Dax Del tirón Y level up De nuevo Si señor Venga pues Piezas de arma Que nos viene genial Para intentar mejorar Nuestras armas De nuevo Este señor No me ha dejado loot No me ha dejado nada De loot Por cierto Ya podemos ir normal Bien Pues a recoger la chatarra El botiquín Ahora te rescato Loot Siempre lo primero Amigo Lo siento Investigar Abrimos el cofre Uuuh Dime que tienes algo Super tocho Un arma ahí Poderosa de la leche Bueno una coraza Tampoco Not bad Vale vamos a usar El botiquín Inventario Con Dax Que nos viene genial Usa el botiquín Dax Cúrate Bien Uuuh Dax está sin objetos Espera Riline Estamos sin objetos Con Dax Locos Granada de humo No Molotov Venga la química Una granada Y una granada Pen No Es interesante Con ambas Y esta coraza Pues igual Armadura 3 puntos de salud Armadura 2 2 puntos de salud Bueno Vamos a poner Armadura esta Y magnus Puede subir de nivel Que mutaciones Tenemos con magnus Tiene 6 puntos Bueno le puedo poner La de la cadena De relámpagos Que tampoco Vamos a reservar Los puntos de magnus Me he dejado Algo aquí arriba Ahora tiene el rescato Tío Estaba pensando Hijo de puta Este está Looteándolo todo Antes de venir A rescatarme Esta chatarra No hay más No hay nada más Parece ser que no hay nada más Señor se encuentra bien Igual le doy un poco La pecho Por eso es el que tiene Una lanza atravesándole Y tal Bueno Todo junto Venga acabámosla Aquí con el señor Que este es el señor Que tenemos a rescatar Que no me acuerdo Ni como se llama ya ¿Cómo te llamabas tío? Ah no Creo que no es No hay nada más No hay nada más Puede ser un poco frío, y lo que estamos tratando de preguntarte es, ¿estás un trabajo malo o qué? No, no estoy loco, soy Eva, Eva, el cocinero de cocina, limpio para la gente guapa, guapa, eran guapos. Nos escondimos en la zona durante décadas, estábamos a salvo, hasta que los ghoulers descubrieron la forma de entrar. Primero oyeron los gritos, después luces, se apagaron, soy enraguido, masticar, no soy guerrero, soy un simple cocinero, ¿sabéis? Eva, un maldito cobarde. Con la autoestima un poco tal, son todos un poco como Patty Corton, ¿no? O Bracilargo, o Amorfo, no sé, tienen un diseño como raro. Porque Worming y Dax, vale, pero ya Magnus era rarita y este también. Tenemos que el Arca del último asentamiento, no sabíamos que existíais. Pues tendríais que salir más del Arca, hombre, hacer un poco de ejercicio. El morro. Un momento, has dicho, ¿el Arca? Madre mía, esto no nos va a gustar nada. No hacían más que decir que iban a destruir el Arca, con una especie de arma que quieren llevar a su amo. Una movida religiosa muy rara, quieren volar el Arca y matar a todos, a todos. Escuchad, esos ghoulers tienen un refugio más al norte, lo llaman a su líder Grisácea. Están multiplicando como ratas de la zona, por favor, os ruego, os lo ruego, tenéis que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Está un poco nervioso este hombre. Ya. Ya está, ya me has contado tu vida. Pues, mira que bien. Ay, mira, que aquí hay más chatarra. Más chatarra. Pues, igual podríamos volver a base, porque aquí ya no nos queda mucho más. Y esa interrogación que me sale es la del mapa. Ahí arriba de la zona high level, ¿no? Sí. Bueno, gente, estamos en el Arca de nuevo. He mejorado la ballesta de Dax, ¿vale? La he subido a nivel 3 ya. Tenemos un puntito más de daño. Y aparte de eso, le he puesto a la pistola esta de Magnus. Esta pistola le he puesto un módulo que me da un punto más de daño crítico adicional. De estos módulos que hemos ido encontrando por ahí. Vale, pues, en la tienda no hay nada nuevo. Y en el bar de Creep no podemos hacer nada. Así que lo que vamos a hacer es, directamente... Podría explorar un poco esta zona, ¿vale? He looteado un poco de la chatarra que hay en las inmediaciones de la entrada. Pero lo que vamos a hacer es ir a los campos de metal. A darnos de leches allí contra los enemigos metálicos que tenemos. Vamos a tener que cambiar el escuadrón. Seguramente utilicemos a Farrow y a Dax, que eran los importantes en este campo. ¿Vale? Por el tema del daño a robots. Así que voy a hacer el cambio en el escuadrón ahora. Y ahora empezaremos a luchar contra los robotines. A ver lo que nos encontramos. Y como ahí hay un Polish Bot que está aislado, pues creo que va a ser nuestro primer objetivo. Así que vamos a emboscarlo. Vamos a ponernos en oculto, obviamente. Y vamos a intentar hacerle polvo sin utilizar demasiadas habilidades. Venga, emboscada. Del tirón, señor. No sé si va a avisar a alguien. Vamos a poner el arma... Vamos a poner el arma de sigilo. De Farrow. Ostras, no, espérate. Tenemos a Bormi. Podemos hacer el tirador nervioso 50%. Nos la jugamos a tirador nervioso. Venga, vamos a jugar a la tirador nervioso. No me falle Bormi. ¡Perfecto! El enemigo ha pillado a Farrow. No pasa nada. Porque si yo disparo con Farrow ahora... Lo dejamos ahí, ahí, eh. Lo dejamos ahí, ahí. Venga, vamos a... Vamos a disparar así. Toma. Está... No sé a cuánta vida está. A ver. Dax. ¡Uf! Vale, vamos a cambiar al arma. 50% de probabilidad con este arma. ¿En serio? Dax. ¿Really? 75. 100%. Pues mira, me voy a venir aquí. Hola, ¿qué tal, señor Polis Bot? No sé si me vas a oír o no. Pero voy a pegarte un tiro con el escopetón. Hasta luego. Espero que no me haya oído. Me han oído. Bien, otro Polis Bot por ahí. Ya el sigilo como es que nos da un poco igual. Dios, ¿van a venir todos? Van a venir todos, sí. ¿Quién dijo miedo, verdad? ¿Quién dijo miedo? Pudiéndonos enfrentar a todo un arsenal de robots. Fuck. A ver. Dax. ¿Por qué no es válido este objetivo? ¿Por qué no es válido este objetivo? Que tengo que subir un turno y... Está fuera del alcance de Dax. Vale, pues... Igual... Deberíamos de correr y colocarnos ahí. Ahí, en oculto. Venga. Borming. Vamos a poner ya las armas normales. Y buscar sitios de cobertura. Pero no hay demasiados sitios de cobertura. ¿Verdad? O... Vamos a colocarnos aquí atrás. Van a empezar a venir, así que vamos a hacer una guardia ahí, maja. Y Farrow, pues... Sí, de lo mismo. No tenemos sitio donde escondernos más que aquí, así que venga. Nos vamos a poner aquí mismo. Y vamos a poner también una guardia. Y que venga. ¿Quién dijo miedo, verdad? Venga, Polisbot. Ahí tienes una guardia. Bueno, esa gente está en mordos. Son cuatro más. Vale, tenemos este que ha venido solo. Como ya no han descubierto, el sigilo ya no os da igual. No me falles, Farrow. Está crítico, chaval. Lo hemos hecho polvo. Vale, Dax. Fuera de alcance. Desde aquí tienes un 50, 75 y desde aquí me vale. Te voy a exponer un poco, pero como están un poco lejos hasta que lleguen... Disparamos y acabamos con... Hasta luego. Venga, otro menos. Perfecto. Perfecto. ¿What? Se acabó el combate. Pues... Ok. O sea, que será el que nos han dado ese porque era el que estaba cerca. Y los otros han vuelto a su posición inicial. Por cierto, ¿puedo lootear esa pieza? Sí, pieza... Uh, pieza de arma. Podéis venir, señores. Ya no hay peligro. Pues... Yo creía que íbamos a tener que enfrentarnos a todos los demás. No sé dónde están. ¿Esto qué es? ¿Me había dejado esto el otro día? Claro, porque había luz chatarra común. Bueno, tampoco. Tampoco hemos perdido. Chatarra ya la tenemos. Más que... Más que vista. Mira, ahí lo tenemos. Ejecutor Police Bot. ¿Está solo este señor? Igual sí, ¿no? Igual está un peli... Uh, aquí tienes algo. Ejecutor Police Bot. No sé qué. Chatarra común. Ay, mira, no. Ahí hay otro. No, 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 no. Este... Ah, no. Es un... Chatarra de robot. Ah, qué guay. Mira, aquí tenemos el zone de la nueva... De la nueva zona. Está solo. Pues podemos intentar emboscarlo, ¿no? Al señor ejecutor Police Bot este. Ah, yolo. ¿Quién dijo miedo, no? Eh, si viene alguien más, pues que venga. De hecho, vamos a hacerle... De hecho, vamos a hacerle... Con esto... Si le hacemos un rom... Uh, 25% con un rompecircuito. ¿En serio? 50% de normal. 100% desde aquí. Me voy a acercar. Me vas a detectar, claro. Como es lógico. No pasa nada. Yo sé que... Yo sé que tú me comprendes, ejecutor Police Bot. Pero te voy a meter un rompecircuitos. In the face. No me falles, por Dios. Desactivado. Vale, no hay nadie... No hay nadie que nos... Que nos oiga desde aquí. Así que este ejecutor está acabado. Estás acabadísimo, loco. Ya nos queda Farrow. Que lo tenemos aquí también. Vete aquí, Farrow. Tú mismo. Desde esta posición. Con este arma. Claro que sí, Farrow. Tú díselo que se venga arriba. Toma el crítico encima. Dos turnos de aturdimiento. Turno enemigo. No puede hacer nada. Y ahora... Quedamos finiquito. Hasta luego. ¿Nos ha oído el enemigo? No. No nos ha oído el enemigo. ¡Perfecto! Easy. Estamos subiendo de nivel... De manera muy hard, ¿eh? Nivel 37. Igual nos podemos acercar a la zona de esa tocha. ¿Podéis venir, compañeros? Ahí estamos. No sé cuántos quedaban, pero no sé... No creo que queden demasiados... Robots ya, ¿no? Igual quedan cuatro como mucho. Tendría que explorarme toda esta zona tranquilamente. Mira, aquí fue donde encontramos a Farrow. En este centro. Vale, hemos eliminado al ejecutor. Mira, ahí tenemos otro ejecutor. Igual está solo. Igual no. No lo sabemos. Podemos intentar... A ver, dejar que venga para acá. Todo lo que pueda. Porque contra más cerca venga para acá. Más aislado sabemos que va a estar. Está patrullando toda esta zona. ¿Estás mirando para acá? Pues, macho. Ah, míralo. Ahí está. Aquí. Este es su límite de patrulla, creo. Pues, vamos a intentar eliminarlo desde aquí. No sé si nos van a huir o si queda alguien más. Pero bueno. Farrow. 50% de rompecircuitos. En serio, tío. Mira, me vas a ver. Ya lo sé que me vas a ver. Pero me va a dar igual. No vas a dar ni la alarma, ¿sabes? Porque te voy a hacer un rompecircuitos. Hasta luego. Si me sale el enemigo, ¿te ha oído? No, no me ha oído. Perfecto. Pues, easy. 50%. No, vamos a acercarnos un poco, ¿no? 100%. Dax. Aquí. Ah, el enemigo ha pillado a Dax. No pasa nada. Hola, ¿qué tal? Soy Dax. Te presento mi escopeta. Mira, encima se pone chulo. Es que Dax es chulo. Borming es cabezón. Dax es chulo. Tío, veo la vida de ellos y veo la nuestra y digo, Dios, que poca vida tenemos. Pongo un tirador nervioso. No, no voy a gastar tirador nervioso. Me la guardo por si acaso. Toma. No hemos metido crítico. Tu enemigo, que no puede hacer nada. Y ahora yo, pues te digo hasta luego. Venga, que nos vemos. Creo que quedan dos como mínimo, ¿eh? Piezas de arma. Mira que majo. Creo que quedan, como podéis venir, señores. Como mínimo quedaban dos que estaban por allí solos. Mira, aquí tenemos otro. Otro ejecutor polisbot. No sé si había dos enemigos más por aquí atrás. Estoy casi seguro de que sí, por esta zona. Si no recuerdo mal. A no ser que los elimináramos y no los recuerdo. Aquí quedaban, creo. Mira, sí. Ahí está. Ahí tenemos un ejecutor. Y ahí tenemos... ¡Oh! Son tres. Son tres. Vale, pero el que está para tener... Un polisbot, un ejecutor. Son dos polisbot y un ejecutor. Bueno. No sé yo... Cuidado. No sé yo si eso nos van a detectar. ¿Eh? Por aquí ha sonado algo. Hay más gente aquí. No, esa zona es la que ya patrullamos. ¿No? La que ya exploramos. Nos quedaría este señor. Puede. Vamos a ver. Venga, vamos a intentar a ver si nos pillan o no nos pillan. Espero que no. Vamos a hacer... De hecho, vamos a hacer un tirador nervioso con Borming. Pero más cerca. Que tenga un 100%. Hola, ¿qué tal, señor? Ya, ya. Sé que me ha pito. No pasa nada. Voy a hacer un tirador nervioso. 75% doble tiro. ¡Bum! ¡Bum! ¿Ha fallado uno? Ha fallado uno, Borming. No te creo. ¡Ha fallado uno, Borming! Bueno, que nos pille. Me da igual. Farrow. Un momento. Tenemos un Pen. Es que igual sobrevive. Dax. Esto igual sobrevive, tíos. Que es una cagada, ¿eh? Esto ha sido una cagada. A ver si nos salta el crítico de alguno. Ocho. Creo que vamos a tener un problema. Como nos salta el crítico... Lo ha desactivado. No, no lo ha desactivado. Tira cazo a Borming. ¡Ah! Solo has hecho eso. Vale. Lo que pasa, hasta luego. Vale. Pues perfecto. Habría que curar a Borming, ¿no? ¿Y tal? Chatarra. Pues venga. Vamos a curar a Borming. Pelotón. Señor Borming. Inventario. Cúrate. Perfecto. Tenemos de... ¿Qué mutaciones tenemos de Borming? Tenemos cuatro puntos. No vamos a poner nada más. Por aquí esa no la voy a poner. Y Dax tiene seis puntos. Veinticinco adicionales de alcance. Esto que hace Camaleón. Te vuelve invisible hasta que atacas. Asesino y silencio. Duplica la probabilidad de crítico al disparar estando oculto. Eso está guay. Igual ya habría que ponerle más movimiento y tal. En fin. De todas formas lo vamos a dejar aquí, chicos. En el próximo capítulo terminaremos de limpiar esta zona. Que es la de los campos de metal. Posiblemente exploraremos una de estas dos localizaciones. Seguramente esta porque estará aislada. Después tendremos que ir a estas dos. Y nos queda también esta zona. Pero esta zona es tocha. O sea que esta zona supongo que será la zona de endgame. La final. O sea, sé. En teoría supongo que la historia será esto. Esto. No sé si habrá algo intermedio por aquí. O esto. Y luego ya pues a la guarida del diablo. No mucho más. Así que hasta aquí el capítulo de hoy. Ya sabéis que me podéis dejar en los comentarios cualquier cosa que me queráis decir. Dejad el like y suscribí al canal si os gusta el contenido. Y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Sé buenos! ¡Y adiós!